A ver qué vamos a hacer, Miquel Ángel. ¡Bon día! Hoy haremos multiactividad a la Musara, montañas de Prades, Tarragona. Comenzaremos por la vía de la Covallonga, Quinto, una agulla muy única, y finalmente pasaremos por los sabéns de la Febró. Eso es la idea inicial, a ver realmente qué queda en el vídeo. ¡Dónde vamos a gaudir! ¡Amb ilusión! ¡Suscríbete al canal! Que son de grau similares, pero bueno, están equipadas en químics. I res, han seguido las marcas blaves y grogues, por sota de la ferrata, y nos desviem en un lugar como un tron, hacemos un corriol y llegamos al peo de la vía. Es un calcari, parece un poco asfugado. ¡Piro! ¡Ni me lo veo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, que soy vasca! ¡Soy vasca! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!